tres presentadores el día de hoy, tres exposiciones y, bueno, pues sean todos bienvenidos. La primera persona que va a presentar es Neferi Ceballos. Él es del Centro de Investigación en Matemáticas y nos va a presentar Guide to Teach Lean Startup Methodologies to Software Engineering Students Using a Serious Game. Adelante, por favor, Nathan. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes a todos. Como ya lo mencionaron, voy a presentar el artículo que es producto de mi tesis y lleva por título, es una guía para la enseñanza de Lean Startup, de la metodología Lean Startup a estudiantes de ingeniería de software a través del uso de un juego serio. Los autores, pues es un servidor, la doctora Mirna Muñoz Mata y el maestro José Guadalupe Hernández Reveles. También, como lo mencionaron, pues soy egresado del Centro de la Maestría en Ingeniería de Software del Centro de Investigación en Matemáticas de la Unidad Zacatecas. Bien, en la agenda parte de una breve introducción, que posteriormente los conceptos clave que conforman el marco teórico, la propuesta desarrollada, en este caso una guía para enseñar Lean Startup, el método de validación utilizado para validar la guía, en este caso un juicio de expertos y, por último, las conclusiones. Bien, el interés por enseñar desarrollo de Startups o negocios a estudiantes de ciencias de la computación, ingeniería de software o áreas afines ha ido un aumento en la última década. Los estudiantes necesitan aprender a resolver problemas más allá del aspecto técnico. Esta capacidad les permite resolver desafíos relacionados con la gestión, comunicación y cómo entregar valor real a los usuarios. Diversos cursos se han enfocado en el emprendimiento mediante metodologías emergentes como Lean Startup y Customer Development. En este contexto, Lean Startup se ha convertido en enseñar emprendimiento e innovación. Por lo tanto, vamos a ver qué es Lean Startup. De acuerdo con su autor, es una metodología enfocada para iniciar un negocio. Se centra en un circuito de tres pasos que sugiere se debe de recorrer en el menor tiempo posible y con la mínima inversión de recursos. Parte de una idea, cuando un emprendedor tiene una idea, crea un producto mínimo viable, se mide los resultados y se aprende. Esto con la finalidad de que los emprendedores construyan productos que el mercado realmente necesita, basado en hechos, en ideas validadas y no solamente en suposiciones. En la parte de los juegos serios, de acuerdo con Michael y Chen, los juegos serios son aquellos que tienen el objetivo principal de educar en lugar de entretener. Han sido utilizados en diferentes industrias como la salud, el gobierno, el ejército, la educación y específicamente en este caso para enseñar emprendimiento. Ofrecen una auténtica experiencia de aprendizaje basada en la simulación de situaciones de la vida real y además fomentan actitudes positivas como el compromiso, la participación y la motivación. Como primera actividad en la parte ya del desarrollo de la guía, se identificaron las mejores prácticas que se utilizan para la enseñanza de Lean Startup o emprendimiento en un contexto de Startup de software. Esto en la parte de la exploración del estado del arte. Los resultados obtenidos, bueno, los resultados, se pudo hacer una clasificación de los resultados obtenidos en cuatro categorías, en que parten de enseñanza, proyectos reales, multidisciplinar y entorno. Los resultados obtenidos revelaron que, por ejemplo, proporcionar experiencias de aprendizaje reales, es decir, en un entorno académico aún sigue siendo un desafío y también lograr tener un ambiente donde puedan aplicarse la mayoría de estas buenas prácticas no es una tarea sencilla o no siempre se cubre en su totalidad. A continuación, presento algunas de las, bueno, de manera breve, de las buenas prácticas que se encontraron. La primera, pues, se recomienda un enfoque de aula invertida a medida que los estudiantes aprendan, a medida que el aprendizaje se dé cuando los estudiantes experimenten en el proceso. Otra de ellas es que se recomienda que los maestros o los instructores le den importancia a conceptos fundamentales como el MVP y la validación. Y por último, envolver a los maestros, bueno, que los maestros se involucren más allá de solamente instructores, sino que sean como parte del equipo o de la startup cuando se está trabajando en algún proyecto, que hagan énfasis en el aprendizaje autodirigido y el aprendizaje deliberado como un valor. Esto en la parte de la categoría de enseñanza. En la parte de proyectos reales, precisamente se recomienda el uso de metodologías como Lean Startup y Customer Development para que los estudiantes descubran las verdaderas necesidades del cliente mediante entrevistas u otros métodos de investigación. Y por otra parte, también de acuerdo con Buffardi, dice que es importante que los estudiantes descubran problemas reales que vale la pena resolver y también se dé la apertura para que puedan elegir un problema que sea lo suficiente motivante para resolver. En la parte de entorno, pues conectar a los estudiantes con fundadores de startup de manera que puedan obtener retroalimentación y que sus proyectos puedan presentarse con incubadoras o parques tecnológicos. Y por último, la categoría de multidisciplinar recomienda un software para la composición de equipos para poder ayudar a que, de acuerdo con su demografía o el rendimiento de los estudiantes, se pueda conformar un buen equipo. En este mismo sentido, en la parte del estado del arte, también se exploró qué juegos serios se han utilizado para enseñar ya sea Lean Startup o emprendimiento en un contexto de startup de software. Y se encontró el juego serio, es un juego serio de mesa que se llama Play and Lean. Este juego precisamente está enfocado en la enseñanza de la metodología Lean Startup. Los elementos del juego están interrelacionados con la metodología. Por lo tanto, una de las, bueno, la segunda actividad fue jugar este juego y evaluar el resultado de aprendizaje y ver cuál es el estado de la práctica en relacionar a este juego. Se realizaron una serie de talleres con estudiantes y emprendedores en diferentes ciudades. Fue en Aguascalientes, Hidalgo y Zacatecas. Y para esto se desarrolló un instrumento de evaluación, que fue validado por un experto en Lean Startup y un experto en ingeniería de software. Una vez que se ejecutaron los talleres, se hizo el análisis de las respuestas de los participantes. Este instrumento se realizó en forma de un cuestionario que se les daba uno antes de jugar y uno después. Y aquí va a dar algunas puntuaciones en promedio, como cada uno de los conceptos, el más bajo con 0.35, en este caso la contabilidad de la innovación, hasta el más alto con 1.03 al comenzar. Y en la cuesta final podemos ver un incremento significativo del... del conocimiento o de la comprensión que tuvieron al finalizar el taller. En este caso podemos ver puntuaciones de 6.8, por ejemplo, la más alta para el MVP. Y esto hace sentido tomando en cuenta que el concepto de MVP es uno de los principales conceptos que fomenta la metodología Lean Startup. Entonces es importante que los emprendedores entiendan bien este concepto y aquí se puede ver un resultado positivo. como una tercera actividad o una tercera parte en el proceso de desarrollo de la guía, además de la sección para evaluar el conocimiento inicial y final de los participantes, el instrumento tenía una sección donde elegían qué elementos del juego les ayudó más a comprender determinado concepto. Y de acuerdo con los resultados también se identificó que las cartas de experimentos fue el elemento que obtuvo mayor porcentaje. Con esto se identificó una necesidad de reforzar o de desarrollar estas nuevas cartas de experimentos para reforzar el juego serio. Estas cartas de experimentos son importantes debido a que, bueno, son elementos clave del juego porque contienen una historia donde se explica el concepto, perdón, y esto permite la transferencia de conocimiento logrando que para el jugador sea más fácil recordar el significado del concepto que se está enseñando. Y bueno, voy a mostrar las nuevas cartas que se desarrolló, pero antes de explicar cada uno de los elementos, como se vio en el estado del arte que se identificó este problema de que es difícil emular situaciones de la vida real dentro de un entorno académico, esta parte de la propuesta es que las nuevas cartas desarrolladas están basadas en historias reales de una startup conocida, que es Airbnb, esto para poder conectar los conceptos con historias que realmente sucedieron, por dos razones. En el juego, en la configuración normal del juego, los jugadores simulan que están desarrollando un negocio de la industria hotelera, pero, bueno, esa es la configuración normal del juego, pero estos ejemplos o todos los conceptos que se ven ahí logran ser entendidos, pero solamente dentro del concepto del, dentro del contexto del juego, perdón, entonces, la mejora va encaminada hacia, hacia esa parte que los, los jugadores puedan comprender el concepto más allá del juego, con una historia de una startup conocida, y, bueno, en este caso, pues, en la carta de experimentos, se, se da una hipótesis, una situación por la que los fundadores de, de Airbnb, pasaron, en este caso, pues, tenían la hipótesis de que, si, la gente pagaría por quedarse ahí en, ahí en su casa, en, en, en el alojamiento que estaban ofreciendo, para eso desarrollan un, 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 un MVP, que, con el objetivo de probar esa hipótesis, entonces, en la carta se muestra esa situación por la que pasaron, también se da una, una imagen ilustrativa del, del primer MVP de Airbnb, que, por cierto, se llamaban, Everytime Breakfast, todavía no tenía ese nombre, eh, se, 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 se muestran los resultados que tuvieron con este experimento los emprendedores y el aprendizaje validado, es decir, que, que obtuvieron, en este caso, pues, fue un experimento exitoso porque, terminaron encontrando tres personas que, que rentaron su, el alojamiento, que se convirtieron en los primeros clientes de, de Airbnb, y por último, ya se muestra, eh, una recompensa, que es, más que nada, un elemento del juego para mantener motivado al, al participante. Eh, esta contribución permite mejorar el resultado de aprendizaje de los jugadores, ya que simula situaciones de la vida real, y logra conectar ese concepto, la explicación de ese concepto, con una, con, con una situación de la vida real, y esto, pues, refuerza la comprensión. Se desarrollaron doce cartas, doce cartas nuevas, y, pues, ahí, se puede descargar desde, desde el enlace que aquí se muestra, bueno, se pueden ver y descargar. Bien, por última, por, eh, la última parte para, en el, en el, en lo que consta del desarrollo de la guía, una vez que se tienen, eh, estos resultados, bueno, con base en los resultados que se, que se obtuvieron, se desarrolló una guía para ayudar a instructores o maestros a preparar cursos, eh, para enseñar el inestado de forma adecuada. Se utilizó el juego serio para, para fomentar un enfoque de enseñanza práctico, y simular situaciones de la vida real también. En este sentido, la propuesta, eh, toma como base el juego serio, leí en lin, y se añaden un conjunto de, de buenas prácticas, las buenas prácticas que se encontraron, algunas otras recomendaciones que también se, se descubrieron en la hora de, a la hora de jugar con el juego, y las cartas de experimentos mejoradas que, que, que presenté anteriormente. Todo esto, la guía como un conjunto de, de recursos útiles para, para el instructor o para el maestro. Y bueno, de manera general aquí, presento la, la guía. Consta de, de cinco fases. La primera es, pues, el alcance. Se define, el objetivo de evaluación, que, que se quiere, cuál es el, el objetivo que se tiene de aprendizaje, ya sea, reforzar algún concepto, enseñar un concepto nuevo. Y en esta fase, pues, obviamente, se, se debe de, de tener el juego listo. En la fase de planeación, pues, se recomienda el, el número, el número, por ejemplo, de jugadores óptimo para, para regresar al taller. Se preparan los materiales. Y, bueno, toda la planeación, la hora, la fecha del, del taller. Y también se prepara el instrumento de evaluación, que ahí mismo en la guía, pues, se, se, se ofrece. En la parte tres, en la ejecución, es donde se aplican, o se, se promueven, que, que se, se utilicen estas buenas prácticas, que se encontraron, las recomendaciones, y de igual manera, pues, las cartas de experimentos. Una vez que termina el juego, eh, bueno, una vez que se termina el juego, y que el evaluador, o el instructor, proporcionó los cuestionarios, para, nuevamente, evaluar el resultado de aprendizaje, se pasa a la fase de análisis, donde se verifican, que todas las, bueno, se, se analizan las respuestas de los jugadores, el, el mismo instrumento, pues, eh, genera gráficas de frecuencia, algunas estadísticas descriptivas, como la mediana, la moda, y ya, por último, en la fase de resultados, la fase cinco, eh, se hacen las conclusiones, y un informe de, de, de la evaluación. por otra parte, como un complemento adicional, para la impartición de los talleres, también se ofrece una ruta, que sigue un, un proceso similar al de la guía, ya un poquito más específico, que igual parte del alcance, la planeación, la ejecución, y aquí ya un poco más detallado de cómo, eh, utilizar, o en qué momento, utilizar las cartas de experimento, y las, y las recomendaciones, y los recursos, nuevamente se hace el análisis, y la, y la presentación de los resultados. Además de esto, se desarrolló una, una herramienta, para implementar esta guía, este, así se ve la, la página principal de la herramienta, en esta herramienta web, los usuarios pueden registrarse, iniciar sesión, y acceder a los recursos, que, que ya se mencionaron anteriormente, organizar la información de los talleres, y de esta manera, pues, poder tener un, un control sobre cada, sobre toda la información, de los talleres, y usar los, los recursos. Bien, en la parte ya de la, de la validación de la guía, eh, con el, con, se, se llevó a través de un, un juicio de expertos, que es un método válido, en ingeniería de software, y que de acuerdo con Beckham, nos dice que, es un estudio exploratorio, que se centra, en el análisis, de un proceso, modelo, con el fin de buscar, puntos fuertes, débiles, y de mejora. Aquí se, se muestran los pasos, en cada uno de los, de, de la, de la validación. Se definieron, nueve preguntas, para, para que el, el panel de expertos, eh, contestara una vez que probó la herramienta, y, eh, inspeccionó, pues, cada, la, la finalidad de la guía. Las primeras seis preguntas, eh, son, en el aspecto de, de la utilidad de la guía, y las últimas tres, sobre la usabilidad de la herramienta. Eh, cabe, cabe mencionar que, el conjunto de expertos, eh, estuvo conformado por, por catorce, eh, catorce expertos en, en Lean Startup, y, profesionales también con experiencia, en, en juegos serios. Eh, una vez que se, que se analizan, los expertos, se tiene que, por ejemplo, para la primera pregunta, eh, el 100% de los expertos, eh, estuvieron de acuerdo en que la guía es de utilidad, para enseñar, y mejorar el resultado de aprendizaje del Lean Startup. Para la segunda pregunta, el 92.7%, eh, están de acuerdo, bueno, estuvieron de acuerdo en que la guía, proporciona un, un método de enseñanza efectivo. Eh, para la tercera pregunta, el 100% estuvieron de acuerdo en que las cartas de experimento que se añadieron, permiten mejorar el resultado de aprendizaje. Para la cuarta... Perdón, te queda un minutito, nos, nos platicas tus conclusiones. Ok, muy bien, gracias. Bien, una vez que, eh, se analizaron también los, los resultados de la usabilidad, y bueno, como, como conclusiones, se tiene que, con una, una tasa de aceptación del 100%, los expertos, en Lean Startup, estuvieron de acuerdo en que la guía es útil, para ayudar a mejorar el resultado de aprendizaje, en Lean Startup. También los resultados, como, confirman la contribución de las cartas de experimentos, para ayudar a conectar experiencias de la vida real, eh, de una startup conocida. Y, como conclusión también, este trabajo resalta la importancia de enseñar habilidades de negocios, de manera correcta, a estudiantes de ingeniería de software, y ciencias de la computación, aumentando el aprendimiento y la innovación. Y, por último, la guía ofrece recursos útiles, para resolver los problemas encontrados en, en el estado de la práctica, en el estado del arte, y así ayudar a mejorar los resultados de aprendizaje. Son las referencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Nathalie. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nadie. Yo, yo sí tengo una, una pregunta más bien, un poquito, una aclaración, dos cosas. Una, los juegos serios no, no son solo para educación, los juegos serios pueden ser para, no sé, rehabilitación, para estudio del comportamiento, para otras cosas. Nada más, es ahí una pequeña anotación. Y lo otro es, tú tomaste un juego que ya existía, y lo mejoraste. ¿Esa es tu propuesta? Sí, bueno, primeramente, sí, el juego ya, ya, ya está desarrollado, pero, pero, habían algunas, hay algunas inconsistencias a la hora de, de ejecutarlo, entonces, lo que yo hice, aparte de, de añadir un poco más de documentación sobre cómo usarlo, también fue mejorar, agregar algunos elementos para reforzar el juego. Ok, pero finalmente lo que tú, el desarrollo de tu trabajo, pues, es una guía. Esta guía está basada en alguna otra guía, o la desarrollaste tú desde, desde cero. No, no, fue desde cero. Ok, entonces, no trabajaste en ninguna otra guía que existiera para, para los juegos serios, o algo así. No, nada más, seguía ahí un proceso para, para cómo ir desarrollando estos pasos, en esto sí me basé. Ok, finalmente, ¿tu herramienta ya, ya la has probado? ¿Ya las, ya la han utilizado otras personas? ¿O apenas la, es como tu parte final? No, sí, la herramienta también, los expertos en línea en startup también la, la probaron. A la hora de hacer la conozco. Oh, oh. Pues, creo que es todo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Muchas gracias, Neftali. ¿Quién es, quién es nuestro siguiente? Muchas gracias. A ti, hasta luego. Hasta luego. Ah, acaban, acaban de levantar la mano por ahí, Judit, tenemos tiempo. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas. Me toca presentar ahorita, 4.30. ¿Puedo compartir? Adelante, creí que tenías alguna pregunta. Ah, gracias. Ok, Judit es de la Benamérita Universidad Autónoma de Puebla, y va a presentar Unified Rational Process Document Manager Case Study. Adelante. Buenas tardes a todos. Me estoy organizando. Sí, buenas tardes a todos. Miren, en ocasiones tengo un poquito de problemas con compartir. por favor, si en algún momento. No se ve tu presentación. ¿No se ve? No. Bueno. ¿Ya la vemos? Ahora sí, gracias. Ok, entonces les comentaba, este, en ocasiones tengo problemas para compartir en NITS, por favor, si no avanzara, si me gustaría que me lo hicieran saber, voy a ir, este, verificando. ¿Ok? Entonces, buenas tardes a todos. Mi nombre, soy la maestra Judit Pérez Marcial, soy de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, este, de la Facultad de Ciencias de la Computación, y, este, pertenezco a un cuerpo académico que es, este, sistemas inteligentes y ciberseguridad, donde, pues, trabajamos también la parte de, de desarrollo seguro, entonces, hacemos un análisis, principalmente, de las metodologías de desarrollo, y su importancia de, este, generar una documentación adecuada, para, este, generar un producto de software de calidad, y seguro. ¿Ok? Entonces, este, el día de hoy vamos a presentar, lo que es Unified Rational Process, Document Management, Case Study. ¿Ok? Entonces, esta va a ser la agenda que nosotros vamos a seguir. ¿Ok? Dentro de la agenda vamos a ver una introducción, vamos a ver la metodología, las pruebas que se obtuvieron, las conclusiones y la bibliografía. Entonces, este, de manera general, nosotros empezamos a trabajar lo que es la metodología ROOP. Nosotros, es una metodología en la cual se realizan muchas validaciones y aceptaciones por parte de los, este, usuarios, principalmente, para generar una documentación adecuada del diseño de software, y ir validando cada una de las etapas de desarrollo. Entonces, en este, en este tema que nosotros estamos tratando, pues, prácticamente, vamos a tener la descripción de un, este, gestor de documentos, donde nosotros sabemos que en la actualidad es, este, importante, y más, si estamos haciendo mucho trabajo en pandemia, en línea, principalmente, pues, sabemos que, este, es importante tener una gestión de documentos, tener, este, en cuenta quienes están haciendo aportaciones al documento e ir administrando las versiones para que en determinado momento nosotros podamos validarlo, ¿ok? Entonces, pues, prácticamente, nosotros conocemos que un gestor de documentos nos va a permitir lo que es almacenar, gestionar y darle seguimiento a los documentos, donde, este, pues, prácticamente debe de estar controlado por un propietario. Entonces, el propietario tiene como tal, este, la creación de un documento, él va a tener los permisos específicos de, de crearlo, de actualizarlo, consultarlo y en determinado momento eliminarlo, ¿ok? Dentro del repositorio, este documento se puede compartir, este, todos los que pueden compartir son, este, invitados hacia el documento, en los cuales pueden hacerle únicamente consultas y actualizaciones e identificar, pues, una versión del documento, ¿ok? Entonces, este, en este caso, el gestor del documento nos permite darle un seguimiento a todo el almacenamiento y al control que tiene. Principalmente, un gestor de documentos, nosotros debemos de tener el acceso, ¿sí? Que son, este, con, con todas las propiedades que ahorita ya mencionábamos, debe de tener una interfaz amigable para que en determinado momento sea una guía. Nosotros sabemos que dentro de los estándares y, este, nos define que si nosotros tenemos una interfaz amigable, es usable. Entonces, es fácil de entender y fácil de utilizar, ¿ok? Este, se pueden generar búsquedas y, además, un punto muy importante son las versiones que se pueden generar a partir de un documento, este, inicial, ¿sí? Este, por ejemplo, a través de la descripción podemos ir generando versiones de forma, con nombre de manera incremental, ¿ok? Y aquí, este, cada una de las versiones va a tener contenido nuevo y, además, nos proporciona información de quiénes son los usuarios que pueden en determinado, o que en este, en determinado momento hicieron alguna actualización, ¿ok? Entonces, hablando de los usuarios, va a haber permisos, ya mencionábamos que el usuario propietario va a tener todos los permisos asociados a un documento y los colaboradores en determinado momento solo pueden realizar consultas y pueden realizar también, este, modificaciones y generar una nueva versión, ¿ok? Entonces, este caso de estudio surgió a partir de ahorita de las necesidades de la, del trabajo colaborativo en los cursos, ¿sí? Que a nosotros como maestros nos interesa ver cómo están trabajando nuestros estudiantes principalmente, ¿por qué? Porque en determinado momento nosotros sabemos que, este, en ingeniería de software el trabajo colaborativo es algo muy importante, ¿ok? Este, generamos documentación en las cuales necesitamos ver las aportaciones de los integrantes del equipo de desarrollo, por tanto, si es importante que el, el mismo gestor de documentos nos permita como tal ver quiénes están colaborando en un, de manera, bueno, quiénes están colaborando en la creación de los contenidos de los documentos que se generan, ¿sí? Por ejemplo, quiénes hicieron la aportación dentro de la introducción, quiénes hicieron las aportaciones y modificaciones o atendieron en este caso, este, las modificaciones que, que el profesor puede, este, realizar acerca de un documento, ¿sí? Entonces, ese trabajo, este, colaborativo que, que se lleva nos permite como tal, este, hacerlo a partir de un gestor de documentos. Entonces, ahora los miembros del equipo pueden hacer aportaciones y, en este caso, este, nosotros podemos dar una continuidad de quiénes están haciendo las aportaciones y quiénes son los integrantes del equipo. Normalmente es lo que pasa, ¿no? Muchas veces es difícil evaluar en la creación de los documentos quiénes hacen aportaciones y quiénes no. Entonces, el gestor de documentos nos da esa facilidad, ¿ok? Nosotros sabemos que dentro de las metodologías de desarrollo, ¿sí? De acuerdo a Summer Drive, por ejemplo, nos define que podemos hacer, este, una clasificación de 3 modelos asociados a modelo en cascada, modelo de desarrollo evolutivo y modelo de componentes reutilizables, ¿ok? Y, este, esto nos lleva como tal a generar nuevas metodologías como es la metodología de ROC, ¿sale? Entonces, este, aquí entre las metodologías tradicionales y las metodologías ágiles, nosotros elegimos como tal la metodología, de ROOP para poder desarrollar este proyecto, ¿sí? Ya que, este, como tal, este, ROOP incorpora todo en las, este, toda la parte de la metodología de desarrollo de software asociada a un ciclo de vida de software, ¿ok? en cada una de las etapas, este, como es análisis, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento, pero además incorpora el uso de los diagramas UML, ¿sí? Este, el modelado UML es una parte esencial en ROOP, ya que nos permite como tal generar modelos. Estos modelos nos van a dar, pues, una arquitectura general del sistema en los cuales nosotros podemos, este, como tal hacer una descripción precisa y concreta en la definición de proyecto. Y además a nosotros nos, este, nos permite ir haciendo un análisis de la seguridad de los datos que podemos ir generando desde el primer momento, ¿sí? Este, no, no dejar por decir parte de la seguridad en el desarrollo a finalizar, sino que en, este, etapas tempranas del desarrollo, como es el análisis y diseño, nosotros podemos generar una arquitectura robusta en cuanto a la administración de los datos que vamos a tener, Entonces, a través del modelado en específico UML, este, y con sus diagramas vamos a administrarlos, ¿ok? Porque, por ejemplo, si nosotros trabajábamos, este, en este caso, diagramas de, de clases, nosotros vamos a poder como tal generar el modelo de negocio de nuestro, en este caso, de nuestro gestor de documento, identificar las entidades, los atributos y en determinado momento cómo nosotros vamos a administrar nuestra base de datos y vamos a, a mapear ese, ese diagrama UML a código, a código interpretado por clases, ¿ok? Este, en diagramas de, de caso de uso, pues nosotros administramos lo que son, este, los requerimientos funcionales y nos permite también hacer un análisis de los requerimientos a partir de la generación de los escenarios, los escenarios que posteriormente los podemos mapear a un, un prototipo, desde un prototipo no funcional a un prototipo funcional, ¿ok? Diagramas de secuencia que podemos atender, por ejemplo, lo que son los métodos y la comunicación entre los objetos, ¿ok? Los diagramas de actividades que me permiten ya como tal describir los flujos de proceso dentro de este, del gestor, ¿ok? Entonces, este y al final, pues los diagramas de componentes, ¿no? Que también es una parte importante que en determinado momento conocer cuáles son los componentes que tenemos y cómo están conectados. Entonces, la metodología ROOP cumple las expectativas para poder hacer un desarrollo, este, de acuerdo a las necesidades de nuestro proyecto, ¿ok? Entonces, pues prácticamente, así, si va avanzando, ¿ok? Entonces, este, prácticamente ROOP lo que hace es cumplir los, los tres principios dirigidos a que están basados en casos de uso. En cada una de las iteraciones nosotros vamos a ir mejorando o estructurando de una manera adecuada los casos de uso que se centran dentro de la arquitectura. Vamos a irlos mejorando en un porcentaje para que a la hora que nosotros tengamos que codificar, tengamos un análisis correcto y completo de los requerimientos dentro de la arquitectura, ¿sí? Entonces, ROOP es una metodología, este, iterativo incremental en la cual nosotros podemos, podemos dividir en módulos. Esos módulos nos van a obtener, nos permiten obtener un incremento del proyecto, ¿ok? Y además, este, nosotros tenemos una documentación estructurada a través de diferentes vistas, como son vistas de clases, de implementación o de despliegue o de casos de uso, que son algunos de los diagramas que yo ya estaba comentando, que prácticamente nos permite tener, pues, todo un entorno o un modelado, del diseño, en este caso del proyecto del gestor, ¿sí? Que nos permita tener un panorama global de la estructura de los datos, ¿ok? Entonces, este, pues, de manera general, este, ROOP es un modelo híbrido, ¿ok? En los cuales nosotros vamos a tener todas las características del ciclo de vida, pero en específico hacemos un análisis en la especificación de los requerimientos y en el diseño. Y utilizamos como base lo que es UML, que es el lenguaje unificado de modelado, que nos permite como tal expresar de una manera clara los requisitos y las arquitecturas y el diseño del sistema, ¿ok? Y nosotros lo que hemos validado que si nosotros tenemos de inicio este panorama general de requerimientos y arquitecturas y diseños, nosotros podemos tener un software robusto, un software que cumpla con las características de la ingeniería de software, que es un software de calidad, ¿ok? Entonces, esta es la estructura de ROOP, ¿ok? ROOP, pues, prácticamente se administra en fases y se administra en disciplinas, ¿ok? Las fases están asociadas a este, que nosotros vamos a tener la parte de, la parte de inicio, la elaboración, la construcción y la transición, ¿sí? Que si nosotros hiciéramos un análisis, este nos permite ver las actividades o un flujo de actividades dentro del proceso que nosotros debemos de cumplir dentro de las disciplinas que están asociadas, ¿ok? Entonces, este nosotros las disciplinas que tenemos son disciplinas que están asociadas directamente a lo que es el modelado en el negocio, ¿sí? Y la administración del proyecto, ¿ok? Entonces sabemos que dentro del modelado de negocio nosotros debemos de obtener lo que son los requerimientos, el análisis y diseño, implementación, pruebas, implantación y configuración y manejo de cambios, ¿ok? Y la administración del proyecto se genera como tal, asociado, está presente en todas las actividades. Entonces, si nosotros hacemos un análisis, pues prácticamente en la fase de inicio nosotros trabajamos lo que es el modelado de negocio, los requerimientos, ¿ok? Entonces aquí hacemos la obtención del conocimiento para poder identificar cuáles son los objetivos, los alcances del proyecto, ¿ok? Y en determinado momento ver los alcances y las limitaciones, ¿ok? Desde esa etapa nosotros empezamos a hacer un análisis en torno a los requerimientos para que en las etapas de elaboración nosotros podamos como tal generar los diseños necesarios, el análisis de los requerimientos y el diseño, para que estos en automático nos permitan hacer una implementación o una codificación, ¿sí? Entonces, pues si nosotros nos damos cuenta, las partes importantes de análisis y diseño nos permite estructurar de manera adecuada los modelos que son programables, lo que nosotros vamos a programar, ¿sí? La iniciación de las pruebas es importante que en la fase de elaboración con análisis y diseño nosotros lo podamos definir, ¿sí? Para que la parte de construcción, pues prácticamente es la traducción a código de los modelos y en la transición, pues nosotros vamos a hacer la capacitación de los usuarios finales, además de hacer las configuraciones en torno a las pruebas, ¿sí? Definiendo si logramos identificar algún defecto. ¿Sí? El ambiente, pues es importante ir generando los ambientes adecuados, asociados a cada una de las etapas, ¿ok? Conocemos que la administración de proyectos es importante en cada una de las etapas que nosotros podíamos desarrollar, ¿ok? Este ROC lleva las mejores prácticas, ¿sí? En torno a una metodología, nosotros sabemos que para el desarrollo de un proyecto de software, nosotros debemos adoptar las mejores prácticas, ¿sí? Que son al final las actividades que a nosotros nos resultan para poder llevar a un proyecto de software de éxito, ¿ok? Entonces, las mejores prácticas de ROC es la administración de requisitos. Este, en todo momento sabemos que los requerimientos son cambiantes en el desarrollo del proyecto, y entonces por eso continuamente se está haciendo un análisis y una mejora continua de la arquitectura, ¿sí? Entonces ya vimos que lo hacemos a través de un desarrollo interactivo, el modelamiento visual que es UML, estamos haciendo una verificación de la calidad a través de las normativas necesarias dentro de los estándares de desarrollo y pues tenemos una arquitectura de componentes, estamos generando diferentes componentes de modelado que nos llevan a tener un componente funcional, ¿sí? Entonces, todo esto también lo administramos en torno a una gestión de cambios. Entonces, dentro de las fases de ROC, nosotros vamos a tener cuatro fases, este, las cuales es inicio, elaboración, construcción y transición, ¿sí? Este, ya vimos que en el inicio vamos a definir objetivos alcance del proyecto, la elaboración, generamos la arquitectura del sistema y posteriormente la construcción es la traducción a código para poder generar un producto de software, un componente de software funcional y por último en la transición hacemos una decoración y entrega hacia los usuarios, ¿ok? Entonces, en la fase de inicio nosotros establecimos un modelo de negocio. Este modelo de negocio está asociado en el gestor de documentos definido que un usuario puede ser propietario, puede ser colaborador y va a gestionar sus propios archivos y cada uno de esos archivos tiene una versión, ¿ok? Y también tomando en cuenta que cada uno de los usuarios debe de tener una cuenta. Entonces, a partir de esa estructuración del modelo de negocio, que son los casos de negocio, se define como tal el alcance del proyecto, tenemos una visión de los requerimientos, porque aquí ya conocemos el entorno del desarrollo y pues empezamos a generar un modelo de casos de uso inicial. Importante es generar, por ejemplo, los riesgos, es que en determinado momento, pues nuestro proyecto como se está o se hizo en un momento, este, en línea, entonces había que trabajarlo en colaboración. Entonces, tenemos riesgos, muchos riesgos en torno a la comunicación que, este, evaluando ahorita en términos de pandemia, nos damos cuenta que esto es muy importante. Perdónenme que te interrumpa, te queda un minutito. Ah, ok, gracias. Entonces, la elaboración nos permite tener como tal ya la estructuración de los casos de uso completo al 80%, y dentro generamos una arquitectura donde tenemos en este caso la capa del cliente, la capa de presentación, la de capa de servicios de negocio y la capa de datos administrados, pues prácticamente en la capa de negocios es donde gestionamos archivos, colaboradores, cuentas, versiones, aceptamos invitaciones, editamos archivos y todos se controlan en la capa de datos, ok. En la fase de construcción se logró tener como tal el gestor y se hicieron las pruebas correspondientes. En cuanto a las pruebas correspondientes, pues, este, el gestor de archivos como tal dentro del salón de clases nos permite, este, como tal hacer y trabajar documentos de manera colaborativa para poder gestionar tanto archivos como versiones, ok. Entonces, de manera general fue buena la presentación. Dentro de las conclusiones, nosotros podemos hablar que pues prácticamente a partir de la metodología ROOP, nosotros podemos ejecutar este procesos de, de, para la construcción y desarrollo de software a partir de diferentes casos de estudio como nosotros lo propusimos en este momento con el gestor de documentos y que nos permite tener de manera estructurada diferentes perspectivas en cuanto a las características funcionales y no funcionales y que nos permite generar una arquitectura robusta en la cual, pues, prácticamente, este, nosotros tenemos modelos en toda la perspectiva para poder hacer un desarrollo en determinado momento, este, seguro, ¿ok? Entonces, este, eso sería todo. Muchas gracias. Este, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Yo sí tengo una pregunta. No me, no me queda completamente claro cuál es la aportación que están haciendo ustedes. ¿Cuál es la, o sea, entiendo que están utilizando ROOP o ML, pero cuál es su aportación? Sí, miren, la, la principal aportación que nosotros vemos asociada a esta metodología es hacer un análisis de la metodología en específico a un caso de estudio para términos de nuestro, o propósitos de nuestro cuerpo académico, que en determinado momento es hacer un análisis de un desarrollo seguro. Entonces, ver y validar en determinado momento cuáles son las perspectivas de generar una arquitectura robusta, ¿sí? Una arquitectura robusta basada en el diseño, basado en el modelado de diferentes, en este caso, tener diferentes modelos arquitectónicos, ¿sí? Y hacer una validación principalmente de los datos, ¿sí? Entonces, en primera, por ejemplo, no, no se metió en el artículo como tal, este, tanto énfasis en el desarrollo seguro, pero ese es nuestro propósito, hacer un análisis de las metodologías, hacer casos de estudio y en determinado momento hacer una validación de los datos, validación de los modelos y de los diseños, y cómo nosotros los podemos administrar toda esa información en hacer un desarrollo seguro, donde no solo es preocuparnos, este, es preocuparnos desde etapas tempranas del análisis y diseño para generar una arquitectura robusta. Ok, entonces, ¿quieres crear una arquitectura robusta? ¿La de Raúl? ¿Quieres comentar algo, Raúl? Sí, buenas, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, por lo que entiendo, maestro, ustedes, más bien en el ámbito académico, están analizando, digamos, las principales metodologías, porque la propia es algo antiguo, ¿no? Están revisando las principales metodologías, y caracterizarlas a profundidad, y supongo que esta será una de varias que ustedes van a ir poco a poco analizando, y seguramente terminarán con alguna de las ágiles. Ágiles, es decir, es un trabajo inicial todavía. Así es. Presentarían. Y la recomendación, ¿qué sería al final? En función del tipo de equipo de desarrollo, en función del tipo de problema, digo, siempre está el tema, ¿cuál metodología es la mejor, pero bajo qué circunstancias? ¿Ese tipo de cuestiones concluirían ustedes? ¿Esas recomendaciones? Sí, la idea ahorita es hacer un análisis de las metodologías, vamos a este, de las metodologías tradicionales a las metodologías ágiles, como usted lo comenta, por eso ahorita solo es un caso de estudio, ¿sí? Y en determinado momento nosotros conocemos que llevar a cabo una metodología es adoptar las mejores prácticas. Entonces, el objetivo realmente del cuerpo académico como tal es conocer las mejores prácticas para hacer un desarrollo seguro, haciendo un análisis y una comparativa de diferentes metodologías. Entonces, así al final no nos vamos a tratar de casar con alguna metodología en específico, pero sí adoptar las mejores prácticas. Por ejemplo, ahorita lo que nosotros estamos haciendo un análisis y una evaluación en torno a la metodología de Rho, es el modelado y la importancia del modelado en la identificación, por ejemplo, del modelo de negocio, de aterrizar los requerimientos, las entidades, y cómo nosotros podemos en determinado momento empezar a proteger desde etapas tempranas, como es el análisis y proponer un diseño, como le decía, para generar una arquitectura que sea robusta y en determinado momento cumpla las condiciones de seguridad, ¿ok? Porque no solo podemos hablar de seguridad en torno a hardware, por ejemplo, en cuestiones de redes, en cuestiones de servicios SSL, sino también hacer un desarrollo seguro. Entonces, al final es adoptar las mejores prácticas en torno a un análisis de metodologías. Por eso fue la propuesta ahorita en Rho. Gracias. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? No. Muchas gracias, Judit. Olvidé mencionarles que les vamos a mandar sus constancias por correo a Nel Talía y a Judit. Me parece que la otra persona no ha entrado. A ver, déjenme ver. ¿No está por ahí el...? Sí está, David. No está, ¿verdad? Sí está, David. Ok. Adelante. ¿Lo presentas tú, Raúl? Ok, sí. Gracias. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Bien, pues ya como la última ponencia de esta sesión vespertina, nos va a presentar el maestro David Bonilla Carranza, que viene de la Universidad de Guadalajara. El trabajo, no sé si ya quieras presentar tu ponencia, es un trabajo que han venido elaborando en la Universidad de Guadalajara sobre juegos serios para mejorar las habilidades de lectura de los niños. Tienes alrededor de 20 minutos, David, y para dejar pie a unos 10 de preguntas. Tienes apagado tu micrófono. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por su asistencia y también a los organizados por la invitación y poder participar en este evento. Soy estudiante del doctorado de Ciencias Computacionales y trabajando con estudiantes en desarrollar videojuegos lúdicos. Esta es una evolución de un proyecto que presentamos hace tres años, que se llamaba, este, que salió del proyecto de UD Games. Esta es la evolución de ese proyecto que se presentó en aquella ocasión y este se llama Salvando las Palabras. Voy a entrar aquí. Listo. En 1900, en 2016, la UNESCO hizo un estudio en países de habla hispana enfocados a la comprensión en estudiantes de tercero de primaria. ¿Qué capacidad tenían estos estudiantes en cuestión a la retención de la comprensión de lectura escritura? Y detectaron que en México el 55% de estos estudiantes logran tener esa retención en el momento que están leyendo, pero un 44% no. Entonces, la comprensión lectora es una actitud cognitiva fundamental dentro del aprendizaje. Es una de las habilidades que se tienen que desarrollar en este proceso formativo formativo en la elementary school, en la primaria, es clave. Entonces, lo que estamos proponiendo, el propósito de ese proyecto, es construir una herramienta que sirva de apoyo a los padres, que sea lúdica, que sea de una manera orgánica, que el padre y el hijo puedan trabajar con esta herramienta y fomente y mejore la lectura en estudiantes de este grado. La propuesta con la que se desarrolló esta herramienta fue basada en la categoría de juegos serios. A lo mejor todos hemos jugado juegos, videojuegos lúdicos, a lo mejor tenemos videojuegos en el teléfono. Los videojuegos serios toman elementos de los videojuegos lúdicos, como la gamificación, la parte de recompensas, las tablas de Lider World, pero tienen otro propósito. En algunos casos, este propósito puede estar enfocado hacia la educación o cuestiones de salud o cuestiones de ya fuera del contexto de entretenimiento. Una de las características más complicadas que tiene el diseño de juegos serios es el balance entre la dificultad y la destreza dentro de los niveles. Es algo dentro de los videojuegos serios que no se le presta mucha atención. Se enfoca más hacia la perspectiva del objetivo, en este caso educativo, o el objetivo que tenga este videojuego específico, ya sea enfocado hacia la investigación o hacia, en este caso, hacia la mejora de la lectura. Entonces, eso es la principal diferencia que tiene al proceso de diseño de un videojuego tradicional. En esta tráfica, figura, mostramos cuál es ese proceso. Se inicia en la concepción de la idea. A base de lluvia de ideas se definieron los retos que tendría que tener juegos. Es un estudio del arte de qué es lo que podría enganchar a estos chicos. Y qué es lo que, con esas mecánicas, cómo se iban a relacionar con la parte que reforzaría la lectura en estudiante. Definiendo esos conceptos, se hizo un diseño de juego. Y se hace un prototipo en papel antes de empezar a codificar. Para probar esas mecánicas, esas ideas, esa metodología que se va a implementar dentro del videojuego para que cumpla con los objetivos. Y posteriormente, eso que se prueban y se valida, se desarrolla ya directamente, ya un prototipo digital. Se hacen pruebas de integración. Y se lanza el proyecto. Sí. Estos son ejemplos de los casos esos que se desarrollaron para el proyecto de Salvando las Palabras. Tenemos como primer actor a un usuario donde necesitábamos registrar, no nada más era el hecho de que se pusiera a jugar y dentro del juego tuviera estos retos que le ayudaran a mejorar la lectura, sino también buscamos dentro de este proyecto llevar un registro de lo que está haciendo esta persona, guardando esta información en la nube, para posteriormente analizarla y poder tomar decisiones respecto a esta información. Entonces, los usuarios tienen que tener perfiles, tienen que tener una sesión, tienen que registrar una cuenta. Esta cuenta tendría que relacionarse con otro tipo de usuario que era el papá. en fin, esta es una parte de la base de datos de Salvando las Palabras. Pues bueno, son tablas relacionales donde guardamos el mapa, los niveles de dificultad, los resultados de las partidas, el tipo de partidas. Buscamos que no nada más fuera el hecho de que tuviera la parte de entretenimiento, sino también reforzábamos la parte de conflexión en los estudiantes. Eso fue como que el mayor reto al momento de estar haciendo el proceso de diseño del juego. Estas son unas pantallas del proyecto que se desarrolló en la plataforma de Android. Dispositivos móviles. Es algo muy común que los, es más fácil para tanto para los papás como para los estudiantes de este grado acceder a este tipo de dispositivos, por eso seleccionó que fuera en una portátil. También algo que empatizaba mucho con estos chicos era la utilización de caricaturas, colores llamativos, colores muy vivos, cosas muy detalladas o muy toscas. Tampoco eran cuestiones que dentro del estado del arte, de cuando se estaba analizando la parte de diseño, se detectó que no le funcionaba muy bien en este tipo de mercado para estos chicos. Entonces, el juego está hecho en una técnica de diseño que se llama pixel art. Todo es así como tipo retro, pero son bonitos muy chiquitos, tipo chibi, le dicen. Este, y pues bueno, el juego inicia con un tutorial donde en los primeros 5 minutos enseñamos al estudiante a desplazarse, a utilizar la mecánica de acción que tiene dentro del juego, que es una palita que tiene que estar como excavando, y le planteamos la problemática. Ahí desaparecieron las palabras de los libros de texto de todo el mundo. Entonces, tú tienes que salvar esas palabras y tienes que encontrarlas. Entonces, en cada nivel escondemos una N cantidad de palabras que tiene que encontrarlas. Son 10 palabras. Y al final del nivel, esas palabras tienen que acomodarlas dentro de ese libro. Tiene que leer un pequeño párrafo y él tiene que decidir dónde va esa palabra dentro del texto. Y bueno, aquí este personaje le da bienvenida. Siempre un personaje, un avatar lo va acompañando en el proceso del tutorial, explicándole qué va haciendo, qué es lo que tiene que hacer y explicando la interfaz. La interfaz es esta, cuando ya inicias un nivel, tienes NPCs con los cuales puedes interactuar y te pueden dar pistas para poder encontrar estas palabras que están regadas durante un espacio limitado, que es como un pueblito. Puedes encontrar zanahorias, esas son parte de la gamificación y le va a ayudar a obtener más puntos. Y esos puntos le van a ayudar a lo mejor, si no encuentra una palabra con estos puntos extra que logra, pues puede adquirirla y poder seguir avanzando dentro del juego. Bueno, esta es la parte que les comentaba anteriormente, ya que dentro del nivel logra conseguir un mínimo de palabras, puede acceder a terminar el nivel y le viene, le va haciendo preguntas cognitivas. Y el estudiante tiene que seleccionarlas, si las contesta de manera correcta, va a continuar al siguiente nivel, si no lo hace de manera satisfactoria, lo va a regresar y va a volver a iniciar el nivel y tiene que volver a buscar las palabras. Este es un ejemplo en el caso de que haya contestado bien la palabra. Y, pues bueno, esa es la parte que ve el estudiante. Podríamos decir que es el chico, el niño que va a estar jugando, va a estar siguiendo, buscando estas palabras, completando los niveles, pero a la par, como había dicho en principio, los usuarios se registran, y puede ser que el papá se registre y le dé alta a su hijo o a sus hijos. Y él va a poder acceder a una página dentro de internet, donde va a llevar la estadística de juego de este chico, y aparte va a complementar esa información con otros hábitos que tenga el estudiante. Esta información se recolecta para poder estimar cuál es el avance y qué es lo que está, que toman como referencia qué es lo que está haciendo o qué está dejando de hacer para mejorar su lectura. Y con eso estimamos un nivel de lectura que corresponde al avance que tiene, a la estadística que tiene dentro del juego, más los hábitos que tiene el estudiante. Estos reportes se generan semanalmente. Toma la estadística de cuánto tiempo jugó un chico, más qué hábitos tuvo en esa semana, y le damos un valor. En el transcurso, este es un trabajo, un proceso. Se pretende que por medio de una red neuronal, esta información en un futuro pueda predecir comportamientos, o al momento de biocapturar estos hábitos, estimar qué tanto necesita jugar en el viejo para poder llegar a mejorar sus habilidades en un 30 o 40%. Y, bueno, aquí está con qué estaríamos entrenando la red neuronal. Y, pues, bueno, hicimos estimaciones de cuántas iteraciones o registros debería tener para poder nosotros después poder hacer predicciones. Y el proyecto fue desarrollado con estas herramientas. Toda la parte del cliente en la que interactuaba el estudiante fue hecho en Unity. Con toda la parte visual y artística fue hecho con Krita, que es para hacer la parte de pixel art, y Inkscape, que nos ayudó para hacer elementos de la interfaz. Toda la música del juego la estuvimos editando con Audacity. La parte de administración, donde digamos la estadística de los chicos, está hecho con Maya SQL Server y usamos Node.js para hacer la interfaz web. De Unity nos da la posibilidad de exportar a Android, entonces de ahí generábamos el APK para que los chicos pudieran generar esta, pudieran probar la versión. ¿Qué nos deja este primer, este proceso de desarrollo? Necesitamos definir, necesitamos definir o precisar la medición al momento de hacer la evaluación de la lectura, de la compresión lectora. Todavía esa parte creo que no la tenemos bien estructurada, es algo que vamos a continuar trabajando para mejorarlo y poder tener un mejor resultado. Y también expandir los temas dentro del juego, aplicar otro tipo de lecturas, a lo mejor aplicado ya a otro tipo de grado de estudiantes, a lo mejor de mayor edad, para probar si este tipo de herramientas también le pueden funcionar. Les comparto el código QR para que descarguen el demo del juego, lo pueden instalar en Android. Todavía no lo publicamos en la tienda de aplicaciones, pero ya tenemos una versión jugable y funcional de todo el juego. Ahí está la URL y si escanean este código, también pueden acceder a la APK y probarlo en su teléfono. Y pues bueno, estas son las referencias. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias David. Si alguien tuviera alguna pregunta, chicos, tenemos varios minutos para ello. Bien, en lo que se animan a preguntar, yo sí tengo una duda que tiene que ver con el proceso de validación. Entiendo que comentaste que es un trabajo que está aún en proceso, pero pues ya una etapa funcional, supongo que la validaron de alguna manera. ¿Cómo es que la han validado antes de empezar a utilizar con, a tomar datos ya con los chicos? ¿O cuál es la estrategia para ello? ¿Tienen ubicado una escuela primaria en donde esté disponible la herramienta y algún acuerdo con profesores de esa escuela para ir a lo largo del tiempo tomando datos? ¿Cómo está esa parte de la recuperación? Sí, la idea es acercarnos a una primaria. Anteriormente ya lo habíamos hecho porque esta es la versión 2 del juego. El otro se llama Brincuentos, ya me acordé. La primera versión era Brincuentos, es un proyecto donde estuvimos trabajando, haciendo las pruebas. Realmente no trabajamos en el desarrollo, nada más hicimos las pruebas de validación. Y de ahí surgió la idea de mejorarlo, porque una cosa de lo que detectamos es que ese juego usaba el giroscopio para avanzar. Y era algo muy complicado para los niños. Y en esa vez nos acercamos a una escuela y con ellos estuvimos trabajando. No hemos llegado todavía a esa parte con esta nueva versión, pero eso es lo que se pretende. Acercarnos con una primaria, a lo mejor la misma de la vez pasada, y mostrarles esta nueva versión y validar y probarlo. Y una segunda, ¿cómo tienes? La intención es mejorar un porcentaje o algo así de la capacidad de comprensión, ¿no? Pero para identificar si se mejoró, tendrías que tener datos históricos o algún tipo de registro del estudiante, o decir, un indicador del estudiante previo al uso de la herramienta y el indicador después del uso de la herramienta. Y eso es un poco complicado. ¿Cómo piensan abordar esto? Bueno, hasta lo que tenemos ahorita no es algo que todavía lo tengamos ya bien definido. Es no obtener evaluaciones previas después del juego, sino la primera iteración que tenga el estudiante con la aplicación. Ese era nuestro punto de partida para después, en el conjunto de muchas iteraciones, no sé, que tengas, a lo mejor en el periodo de tres, cuatro meses, volver a comparar ese registro con los que se hizo en un principio. Pero todavía no lo tenemos bien definido. Ok. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Bien. Pues si no tenemos preguntas con la presentación de David, damos por concluida la sesión vespertina del taller de ingeniería de software. A nombre del comité organizador, la doctora Adriana Peña, la doctora Mirna Muñoz, el doctor Jezreel Mejía, el doctor Gabriel García y un servidor. Pues agradecemos a los autores que presentaron sus trabajos, la confianza en someter al taller la evaluación de sus trabajos. Esperamos realmente que hayan recibido alguna retroalimentación que les sirva para para mejorarlos e invitarlos posiblemente a futuros eventos. También les invitamos a las ocho, me parece que está programada la clausura, aunque acabo de verificar el programa y todavía no hay liga para la clausura, pero bueno, les invitamos a en algún momento habilitarán esa liga. Y como dijo la doctora Adriana, en un transcurso de la tarde ya les estaremos enviando las constancias a los de los tres trabajos que se presentaron ahorita por la tarde. No sé, Adriana, si quieres agregar algo. Pues solo darles las gracias por la confianza, por su participación y esperemos que este taller se siga repitiendo en las siguientes versiones del encuentro nacional de computación. Gracias. Muchas gracias a todos. Y con esto pues concluimos. Hasta luego. ¡Gracias!